Buenas a todos, aquí estamos con un nuevo video para el canal, estamos en Estudios Unidos y lo mejor a esta campaña que es para que el tipo de piedra sea más grande que hay aquí, para Texas. Bueno, ya será mi país, todo eso es una piedra. Hasta que estemos arriba volvemos a grabar. Mira aquí es donde vio de haber llenado la botella. Quiero grabar con el amigo, pero vamos al diablo. ¿Tú vienes? Sí, que benefician agua. Sí, que benefician agua. No sé qué significa en inglés, eso es que díganme en cómo se llama en los comentarios qué significa. Sofía, al fin hemos podido sacar algo fresquito con lodo. Todo el paisaje allá, aquí estoy yo. Es un poco de frío. Así ahorita vamos a ir allá. Y también vimos un río muy bonito. ¿Lo ves? ¿Qué me huele para caminar? No, 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 no. No, 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 no Un lácteo más grande, otro más, pero con menos agua, otro charco, pero más frío, este, un charco chido, este charquito, este otro charco, y por último, el último. Este charcote que he visto también, no, es el último, no es, y tiene zacate. El agosto, mira, la espina, se saca. Sí, oh, mira, mira, mira. Este tiene mucho más zacate, Sofía, aunque no podemos pasar porque hay agua, obvio. Allá tengo el edad, hermano, mira cómo se van todas las olas, ahí en el agua. Aquí este otro tiene nopales, en este sí podemos pasar, hay nopales. Después está aquí. Sí, pero ahí en la orilla no, Sofía. Yo digo en la otra. Mira, ahí hay otro mini charco. Acá hay otro charco. Ahí, ahí como que tipo arbolitos. Bueno, vamos allá con tu mamá, Sofía. Mira, mira, ahí. Oh, como ves, aquí hay otro charco. Hay otro charco y con zacate verde. Mira, con zacate verde. Oh, es un puente chido. Es un mini puente, tal vez. Como que es. Más pequeñito, pero es más hondo. Oh, ay, oh. Está heladísima. Está muy helada, eh. Pone pescaditos chiquititas. Ok, ok. Charco, Sofía. Vamos al mini charco de allá. Ay, ay, ay. La mano mía, mi mano. Oh. Listo. Aquí está esto, que tiene este, como que, esta planta que ya está vendida, ¿verdad? Sí. Un mini lago. Muy bonito que está. Aquí está esto. El charquito, con zacate ahí abajo. Este, zacate ahí tumbado, zacate parado. Sí, bonito que está. A Sofía le gusta mojarse las manos. Pero esa cueva. A ver si puedo pasar por el otro lado. Necesito, tíbar, flash. Ah, no, ahí está bien. No es tanto para flash, pa. No, ¿para qué? Oh. Ay, ay. ¿Qué es esto? ¿Es desvaloso? ¿Qué? Está en regozo. ¿Es desvaloso? Sí. Hubiera metido por aquí. Au, au. ¿Qué te va a tomar? No, no quiero. Yo corté esta salida, así. Nos hubiéramos pasado por aquí. ¿Qué te va a tomar? ¿Qué te va a tomar? Vente, aquí te puedo. Vente así como venía. No pasa nada. ¿Puedes pasar? Mira, si te sientas es más hermano. ¿Tú puedes, Sofía? Si te paras es más fácil. ¿No puedes? Ya he podido salir de la cueva. ¿Qué te va a tomar? 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 Voy a salvar de qué voy. ¡Holo! Esta cueva es ella. Parece un... ¡Holo! Es un tipo de cuevito para... de animales. ¿Ves? ¿No puedes, Sofía? Aquí va Sofía. ¡Sofía! Hola, Sofía. Esta parte... Yo quiero ir al lago. ¿Salí, Sofía? ¿Te lo doy? ¡Ahí abajo! ¿Aquí está? ¿Acá venido? ¡Sí, aquí! ¿Por ahí sale, Esteban? ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Sale por aquí! ¿Ahora cómo...? ¿Ahora cómo salgo? Por aquí. ¿Hemos llegado aquí? Allá hay un lago. ¡Ah! ¡Ah! Todavía... ¿No digo? Bueno... aquí hay... ...al menos hay sombra... Y atrás hay nopalitos, pero para no caerme en los nopales, como que soy el pey, me pongo aquí. Al fin, sombra, chicos, chicos, chicos. Todos los charcos que vive agua, bueno, pues ahora este sí es el fin. El lago. Y también hay pescados aquí. Y ahorita vi uno. Por ahí brinco uno. Está muy grande el lago, obvio por qué. Es un lago. Esto no me lo imaginé que le iba a ver. Voy a ir para acá tantito. Miren, aquí está. Ahí está. Ahora sí que me pude acercar a la bobisa. Algo. Oh. Les pedí el video. Les queremos decir que quieren que hagan el siguiente video. Y nos vemos en el siguiente video. A. 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 A.